Y estas fotografías que le presentamos corresponden a una denuncia hecha por trabajadores de la defensa pública penal. A quienes por medio de carteles en los baños se les indicó que por restricciones financieras deben llevar su propio papel higiénico y jabón para uso personal. Por si fuera poco, la jefa del Instituto Blanca Stalin, Dávila, les indicó por medio de una circular que no hay recursos financieros para pagar salarios y honorarios a todo el personal 011. 022 y 029 hasta que el gobierno tenga nuevamente liquidez, haciendo referencia a la aprobación de bonos del Tesoro.